Por fin saco a la luz esta cosa que compramos hace como un mes, los que veis mis vlogs sabéis de lo que hablo así que si no veis mis vlogs podéis ir a ver mis vlogs también que por ahí os cuento muchísimas cosas pues curiosidades, cosas que compro en los supermercados asiáticos os enseño lo que andamos haciendo por casa, lo que cocinamos y muchas cosas más así que no os perdáis los vlogs tampoco y dicho esto vamos a por otra receta, este es uno de los ingredientes principales, la esencia de la receta de hoy así que quedaros por aquí a ver el vídeo, suscribiros si no sois suscritos y comenzamos ya Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo, mi nombre es Yui para los que no me conocen y hoy estamos de vuelta en esta cocina para hacer una receta muy típica de China y para ser más concretas una receta muy típica callejera de la provincia de Sichuan esta que vamos a estar preparando hoy se llama Tantamín y es uno de los platos callejeros por excelencia es la primera vez que lo estoy preparando pero no es la primera vez que lo estoy probando así que vamos señora coge el telefonillo ya cuando no son los martiriazos de las obras, son los telefonillos a mí estoy volviendo a la boca volviendo al tema, el día de hoy voy a estar preparando por primera vez este plato que se llama Tantamín y esta pues también es la primera vez que voy a estar utilizando este ingrediente esta de aquí es la esencia del plato que vamos a preparar hoy tiene una pinta igual un poco dudosa pero no paniquéis, es simplemente mostaza en conserva igual aquí en la etiqueta en español podéis ver mejor todo lo que lleva y nada, antes de todo voy a abrirlo y vamos a sacar un pelín para ver de que va la vaina bueno, la verdad que ya solo el olor se me hace como muy parecido a otras cosas y verduras en conserva que he probado anteriormente he aquí, mostaza en conserva podría decir que es un sabor así que me esperaba porque es un poco saladito, un poquito dulce pues bueno, me parece a otras verduras en conserva que hay en China aquí tengo los ingredientes para hacer el topping que es el alma y la esencia de esta receta os dejo los ingredientes por aquí procedimiento, calentar una cantidad generosa de aceite en una sartén ahora que se empieza a calentar le voy a tirar el anís dentro para que desprenda su aromita tiramos la carne picada adentro voy a intentar dejarlo lo más fino posible así que voy a estar desmenuzando hasta que no queden bloques y a fuego lento pues vamos cocinando en este punto que ya está casi todo marrón pues nada como ha saltado, no sé si lo habéis visto echamos el vino de arroz seguimos removiendo agregamos la salsa de soja oscura ¡ay! eso es lo que estaba buscando, darle más colorcito nada chicos, con paciencia lo dejamos ahí tostándose con la salsa de soja ahora que la carne ha quedado bien doradita vamos a echar la mostaza en conserva esto pues igual, hay que saltearlo hasta que desaparezca todo el jugo y todo el líquido de la sartén así estamos bien yo creo esto que acabamos de hacer es la parte complicada diría de la receta que tampoco es muy complicado que se diga y ahora vamos pues a por lo siguiente, a por lo segundo que es cocer unos fideos simplemente cocer unos fideos voy a utilizar estos de aquí, son los que utilizo siempre me encantan, están riquísimos lo repetiré hasta la saciedad por aquí voy a tirar la cantidad de fideos que nos vamos a estar comiendo al cazo de agua ardiendo en mi caso no le voy a echar sal porque estos fideos ya llevan sal están saladitas así que simplemente hay que ir removiendo para que no se peguen y nada, dejar que se cueza dependiendo de los fideos que utilicéis pues serán más o menos minutos pero como siempre pues suele estar puesto en el paquete así que solo hay que seguir las indicaciones y ahora sí mientras los fideos se cuecen pues vamos a por el tercer y último paso que es preparar la salsita estos son todos los ingredientes que vamos a estar utilizando para preparar nuestra salsita estos fideos no van en caldo sino en salsita el sabor predominante de nuestra salsita va a ser el vinagre de arroz así que ahí va un buen chorro pasta de sésamo o tahini o tagini o no sé cómo se pronuncia pero me entendéis un poco de manteca de cerdo también para darle más aroma sí, manteca de cerdo es lo que lleva así que se lo vamos a echar un pelín de caldo de huesos para diluir nuestra mezclita el aceite picante que más os guste lo cierto es que suelen utilizar un aceite macerado en semillas de sésamo pero yo no tengo así que aceite por un lado, semillas de sésamo por otro lo removemos bien a mis fideos no le quedan ya casi nada que en este punto si queréis echarle alguna verdurita, unos trozos de pachoy, unas hojas de pachoy se lo podéis agregar directamente junto a los fideos para que se cocinen y sin más vamos a sacar los fideos de la olla y directo al cuenco de la salsita un poco de nuestro topping que ya teníamos listo vamos por encima unos cacahuetes fritos desmenuzados vamos a salir a por una cosa que me está faltando para esta receta cebolleta chicos, no tengo cebolleta así que este es el momento de aprovechar que sé que no es lo mismo porque esto sale de una cebolla que tenía y bueno, algo parecido será yuju, ahora sí que sí, tenemos el plato acabado muero de hambre, vamos a probar esto ya uy, 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 uy chin chin chicos, que aproveche eso es un problema, tengo cara de china y no sé sorrir segundo intento no puedo no pasa nada chicos, que más da, está riquísimo cierto, curiosidades de este plato y es que se llama tan tan bien porque tan tan hace referencia a un objeto o no sé un instrumento de trabajo de cocina que se utilizaba muchísimo antes lo que es en toda la comida callejera que era un, que yo no sé si eso tiene nombre en español pero era una especie como de bambú así alargado y se llevaba una cesta delante, otra cesta atrás y eso es lo que se llama tan tan, por eso esos videos se llaman tan tan bien y es que no podría ser un plato más típico callejero es que atención, no solo eran un par de cestas no, es que en la parte delante era como, no lo he visto nunca es decir, he visto ese tipo de instrumentos pero para llevar otro tipo de alimentos pero no he visto nunca que llevasen un cazo iba a decir, aunque no lo tengo muy claro pero iba a decir, pues nada, un artilugio con agua hirviendo para cocer los fideos y en la parte de atrás llevaban pues todos los cuancos, los boles y todas las salsitas para hacer este fideo por eso también son tan facilísimos de hacer en casa por eso se llama tan tan bien que me estaba yendo del tema así que nada chicos, espero que os haya gustado la receta que por cierto, esta verdura en conserva se puede utilizar para muchísimas más recetas aunque yo no la haya utilizado nunca pero eso dice el paquete uy, lo he tirado a la basura, espera un segundo el paquete da hasta sugerencias de lo que puedes hacer con ello rellenos de baos, se puede hacer con pescado, con carne para hacer salsitas, para acompañar con fideos cualquier cosa, lo digo por si llegáis a comprarlo para probar esta receta y os sobra un montón como a mí porque yo he gastado como ni una décima parte de lo que había le he echado todo a un tupper para que no se ponga malo pero sí, se puede utilizar para un montón de recetas chinas que intentaré hacer y si salen pues algún día os la compartiré dicho esto, hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado la receta que si ha sido así, pues dejadme un like suscribiros si no estáis suscritos compartirlo con mucha gente porque siempre hay alguien que me escribe y me dice que por qué ha descubierto mi canal tan tarde que por qué YouTube no se lo ha recomendado antes así que ayudadme, echadme una manita porque el algoritmo de YouTube no me está cogiendo dejadme muchos comentarios aunque sea ponerme un emoji de fideos que es lo que hemos hecho hoy compartid mi canal y mis vídeos con vuestros amigos vuestras familias porque me haríais un favor inmenso y nada, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!